Muy buenas, ¿qué tal estáis? Una vez más aquí, soy Verónica, y en esta oportunidad vengo a hablaros de un estreno que va directamente a Movistar. Así que toca hablar hoy de American Underdog. Y sí, toca hablar de American Underdog, esta película basada en hechos reales que está dirigida por Andrew Irwin y John Irwin, los hermanos Irwin, que han dirigido varias películas, que han salido algunas, la gran mayoría, directamente a plataformas digitales. Y bueno, ahora pasamos al caso rápidamente. ¿A quiénes nos vamos a encontrar aquí? Pues a nuestro querido Shazam. Sí, papá, rayo, rayo, tiro rayos en todos lados. Sí, nuestro actor, el queridísimo actor Zachary Levy. También vamos a tener a la actriz Anna Packing. Los dos son los protagonistas de esta cinta dramática. También nos vamos a encontrar con un niño muy ideal, un niño de verdad que es maravilloso, que se llama Hayden Saller, que interpreta a Zach, uno de los hijos del personaje de Anna Packing. Y el niño, pues interpreta a un niño ciego, pero también es ciego, como ciego en la vida real, ¿vale? También ha logrado hacerse un huequito aquí y ha sido maravilloso, ¿vale? Por qué la vida de este futbolista americano, por qué la película es así. Dentro de esta historia que nos va a contar, nos vamos a encontrar con dos niños que son hijos del personaje de Anna Packing. Y también, como más, más, un poco más de reparto conocido, tenemos al actor Dennis Quaid. Sí, también la vamos a ver ahí en un pequeño papel junto a Chance Kelly y también a Bruce McGill. Y bueno, la película dura un poquito menos de dos horas, exactamente una hora y cincuenta y dos minutos, ¿vale? Como bien he dicho, es una cinta dramática que va directamente a Movistar. American Underdog se estrena directamente en Movistar el 10 de septiembre, ¿vale? El 10 de septiembre. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Obviamente queréis saber ya qué nos vamos a encontrar en esta cinta basada en hechos reales. Pues nos va a contar la historia de este jugador de verdad de fútbol americano, ¿vale? Uno de los más valiosos de la NFL ha sido también Mariscal en este famoso salón de la sala donde todos los jugadores de fútbol americano quieren llegar. Entonces, nos va a contar la trayectoria, ¿no? Cómo ha pasado este hombre, Kurt Warner, ¿vale? Para que nos quedéis con el nombre, se llama Kurt Warner. Sí, como Warner Bros, igual Warner, ¿vale? Kurt Warner, ¿cómo ha pasado de ser un empleado en unos grandes almacenes, en un supermercado, de ser un trabajador que está abasteciendo la comida, ya sabéis, un reponedor, ¿no? En otras palabras, a ser uno de los jugadores más valiosos del fútbol americano. Cómo ha llegado, cuánto le costó llegar ahí porque no fue nada fácil, ¿vale? Obviamente, si en esta película quieres hacerte un spoiler, te la vas a hacer. Lo puedes buscar en Google y ya está. Pero no es necesario porque esta cinta en la que interpretan y dan vida a Kurt Warner, Zachary Levy y a su esposa, la actriz Anna Packing, interpretando a Brenda Meonis, está ideal, de verdad. Es una cinta muy íntima, es una cinta que habla de los esfuerzos, de nunca echarse atrás ni darse por vencido en estas circunstancias. Porque vamos a ver a este hombre cómo busca desesperadamente trabajo, no encuentra trabajo, también quiere luchar por tener una familia. Creo que sin duda es una historia muy valiosa, es una historia muy internecedora que a mí me gustó muchísimo, me encanta Zachary Levy, me encanta Anna Packing, True Blood, por favor, Dennis Fuey, maravilla. Entonces, aunque sale poquito, he de decir Dennis Fuey, pero bueno, vamos a ver aquí cómo este chico logra, ¿no? Logra hacerse un huequito y logra su meta, cumplir su meta. También, cuántas trabas tiene que pasar para lograr eso, ¿no? Porque de verdad, vas a encontrar con muchas cosas que van a ser muy heavy, como diciendo, uff, todo lo que ha pasado, ¿no? Porque si hablamos y contamos la historia de un jugador de fútbol americano que ha triunfado, vamos a ver cómo ha sido y todo esto, el trayecto sabemos que ha triunfado, ¿no? Por eso está basada en hechos reales, pero creo que es una historia muy inspiradora y quiero que os quedéis con eso porque creo que nos va a ayudar a nosotros también a luchar, a seguir adelante con nuestras metas y con estas ideas que tenemos siempre, ¿no? Que no hay que decir, nunca no puedo hacer esto, hay que intentarlo. Y bueno, ya para terminar, como bien os he comentado, la cinta se estrena de frente en la plataforma de Movistar, ¿vale? Echarle un vistazo a American Underdog, que me ha parecido una historia, como bien he dicho, muy internacional, creo que llama mucho la atención por lo que cuenta, por esta historia de este jugador, de su familia, ¿no? Y también la de ella, que no hay que olvidarnos de esta mujer también que estaba luchando por criar a sus dos hijos. Y claro, obviamente, si no tienes trabajo, si no tienes eso, no puedes ayudarles. Y para ayudarlas tienes que dejar a tus hijos con alguien. Entonces, obviamente, eso es un círculo vicioso, lamentablemente, que para hacer una cosa tienes que dejar otra. Te puedes perder la niñez, la infancia de tus niños. Pero bueno, muchísimas cosas, la verdad. Tampoco es un dramón, ¿ah? Tampoco es un dramón. Tiene muchas escenas divertidas. Pero obviamente, sobre todo, te cuenta esta historia, ¿no? De este gran jugador que fue Kurt Warner. Así que nada, me despido. Espero que os haya gustado mi review de American Underdog el 10 de septiembre en Movistar. Y ya sabes, como siempre, danos un me gusta. Y nos vemos aquí en Movies en el siguiente vídeo. Gracias.